Esto no es una lata, es una oportunidad. Si la reciclas en el contenedor amarillo, tienes una oportunidad de cuidar la plaza donde juegan o de mantener limpio el río de tu ciudad. Y esta botella es una oportunidad de respirar aire puro cuando vas a la montaña. Reciclar es una oportunidad, porque el envase que no recicles tú, no lo reciclará nadie. Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jerez y Ecoembes.